porque si no se va a mojar el teléfono que me quite de aquí si no se va a mojar el teléfono se va a mojar el teléfono ya vamos a ver no, no le cayó a la cámara no, no le cayó pero papi por ahí se ya se cae se pone una cascarita lástima que no trajimos ahí ropa para lavar dele pues solo esta mami solo esta vamos a lavar se les olvido si mami solo aquí lo grabamos con agua y lo limpamos así y solo esto papi dele pues vamos le gusta la gente le gusta y usted yo no puedo ay mami se grande la pata tiene pero es que le va a mojar el teléfono papi pero no le va a mojar el teléfono amor hoy le dio frío mariana si y esa no es papa bien ¿verdad que papa es? papa papa y esa ya tiene no pues creo que aquí le falta todavía creo está pequeño todavía con cuidado mamá si pero tiene unas hojas bien bonitas échale agua a las hojas para que vea las henas hay dos parecidas esa es la papa malanga y el que está yendo la cincalda el quequesque si y ese no es comestible no pero este si no si no se come la hoja sino una especie de yuca que tiene abajo échale agua aquí a la hoja para que vea las henas miren ¿por qué? ¿qué le hace así? miren miren pues no se moja ¿por qué? miren no se moja ven mamita ¿no va a llegar a mi papá? no allí ahí está te ves mira esta como tenía este en la de araña si se le pegó ¿se le pegó? ¿era esta o no? si voy a poner esta la hoja a ver ¿qué será lo que contiene verdad? para que no que hace que el agua no se pegue no se pegue no sé si contiene una especie de ajá como tiene como 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 pelito pero pero casi es invisible a nuestros a nuestros ojos mami tiene como un pelito ajá eso es lo que la hace que el agua se resbale se resbale nada más así amigos suscriptores estamos ubicados en río Cuilapa El Salvador Cuilapa Arriba así es de que mostrándoles de lo que de lo que nosotros estamos rodeados como les vuelvo a repetir de tanta naturaleza bonita de tantos lugares hermosos los cuales pues pueden visitar también ustedes y venir a darse un paseo estupendo aquí con nosotros con un chapuzón de hecho esperamos ahí a la amiga Loida pues este no sé si seguirá venir antes que el amigo Juan Carlos a chotear un rato pero por aquí la esperamos y aquí la vamos a traer mire Juan Carlos a comerlos una gallina por aquí a la orilla del río ve esto antes era una pero una gran cosa aquí veníamos a bañar veníamos bastante a bañarnos así venimos miren papi papi pero ahora como por la sequedad pues el río está así de chiquitito porque era bien grande gracias a Dios pues ya viene el invierno y entonces que se pone más grande el río se pone bien bonito y siempre nosotros tenemos la dicha porque este río nunca se ha echado ha estado a punto porque así como lo ven ahorita parece quebradita parece quebradita yo me recuerdo lo que usted dice Mariela esta poza era grande era enorme de hecho por allí estaba un palo de amate que era era de los más altos que había aquí había un bejuco pero pero se acabó todo la poza se terminó también no hay buenas pozas acá si hoy no hoy solo así por ejemplo pero aquí cuando venga el invierno se va a volver a hacer cada vez va tirando más duro cuando ve tenemos la oportunidad de poder ir a la playa con cuidado y vamos con la génesis desde que llegamos se mete si es esta génesis solo para para comer porque nosotros la vamos a traer no sale no porque de lo contrario no sale del agua papi ahí está aquí ya me voy a meter no espere que le rebaje la comida espere y ahí la tenemos con engaño para que le rebaje la comida dale usted yo le voy a dar la manita quiere que usted tire maría aquí nomás sirve ven dale pues baña con trocalitos pero si al mar al mar si le tiene miedo si ajá al propio al mar si le tiene miedo porque de hecho se acuerda que yo este quería meterme con ella para para bañarla en agua salada porque el agua salada es curativa a veces para por si los niños tienen un leve salpullido o otras cosas así el agua salada es buenísima entonces yo la quería meter y no quiso lloraba cuando yo le decía vamos y la chine cuando la chineé y yo iba a caminar se soltó a llorar ahí ya no la metimos pero si a la bocana al agua mansa ahí si se mete a buscar conchas ajá ahí es papá para recibir no hombre dale para espacito déme la mano no mami usted sola quiero ver pues dale pues duro pues si le doy duro no vamos al tren no hombre vamos 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 a caer más adelante mañana pues naremos o le voy a enseñar a nadar ¿quieres que la enseñe a nadar? si ay 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 te voy a echar agua en la cabeza si metase debajo de agua en el si quiero ver agarre aire y metase venga pues le voy a enseñar a nadar no como es que ve tú así ve eh pues yo no la voy a soltar para atrás para atrás para atrás eso si 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 así despacio despacio ahí es la más paciente porque como usted se le gusta las manos ahí es donde puede meter la carita si puede ponga las manos si puedo así êtes la más así es la más hasta allá no se necesita más onda saluditos y bendiciones amigos suscriptores que nos han acompañado en estos bonitos videos desearles muchas bendiciones que Diosito los bendiga gracias por ser tan lindas personas y por acompañarnos a nosotros en nuestras aventuras divertidas muchas gracias estamos muy contentos con ustedes y agradecidos así es de que recuerden exclusivamente El Salvador Go y invitarlos a que los que no están suscritos que se suscriban a El Salvador Go o que compartan los videos sea con amigos, familiares primos, con lo que sean tal vez amigos de trabajo invitarles ahí que que nos busquen y que se suscriban así es que esto es Go Play y aquí estamos transmitiendo desde el río de Cuilapa arriba y la gente está ansiosa por no sé qué va a hacer ahora quiere que usted tire con ella al mismo tiempo uno, dos, tres ya no le da ni tiempo de prepararse se me adelantó mucho me dejó ahora yo va pues ahora usted dos yo le voy a contar y usted se tira uno dos y tres me tiro pues sí mi papi papi otra banda pues uno dos mira te lo va a tirar después y tres me gusta como junta las manos nadamos vágale pues en ella se dice nademos rana si hágale pues Mariana hágale pues mire mire como le da aquí ajá pero más allá más allá porque ahí está muy hondo en los más cuatro aquí ajá más allá allí aquí allí papalotelle pues papalotelle disfrutando amigos suscriptores de este bonito clima que respiramos acá en la orilla del río el río cuilapa el salvador disfrutando acá y transmitiéndole a ustedes tanta alegría tanta diversión tantos lugares hermosos frescura que podemos contemplar aquí y darles una cordial invitación a ustedes que que quieren acompañarnos a disfrutar de estos bonitos climas están totalmente invitados un saludito especial para Manuel Olmo y su esposa que pues en sus planes está pues visitarnos por acá y primero Dios algún día así de que esto ha sido pues el baño aquí en el río con Mariela y Genesis bueno yo no pude bañarme de hecho pues me voy a bañar allá en la casa es la mejor si igual nosotros allá nos vamos a terminar de bañar si porque de igual manera no estaba planeado Mariela no estaba planeado esto fue de repente pues Genesis fue ahí la promotora de las ganas de bañarse y fue de repente así de que no trajimos ni jabón ni pasta ni ropa para cambiarse así nos vamos a ir mojados mejor por una parte porque van a ir fresquitos vamos a ir fresquitos el sol está bien fuerte así ves Genesis ¿qué es así? cuando se tire diga Jerónimo y se tira ¿cómo dijo? Jerónimo Jerónimo y se tira ¿cómo dijo papá? Jerónimo ah pues Jerónimo y se tira Jerónimo Jerónimo ya ves el chapuzazo en una regadera ahorita está usted en una regadera yo le estoy echando agua así está ¿cómo está el agua? rico rico está bien rica el agua con cuidado mi amor usted tiene buen pulso ya vive o los estira deje que esa bolsa creo que creo que tiene lejilla de la de la lavandera de la que vas a lavar sí claro cuando dejan poquito lejilla ahí les gusta dejarla y luego y luego al siguiente lo vienen a lavar ¿cómo dice Jerónimo? la gente quiere saber bien la frase Mariel se dice así B. Genesí Jerónimo Jerónimo no C no Jerónimo 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 así Merito despacio mi amor despacio G no G Jerónimo así ve Jerónimo 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 siempre dijo Jerónimo 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 es que hay palabras que no las puede decir por ejemplo la R eso le cuesta si solo puede decir la R la R no puede no puede nosotros nos encargamos de de ayudarle a pronunciar bien las letras a ver nos ponemos a estarle enseñando a decir palabras que ella que ella no puede pero si le cuesta bastante porque no las puede decir mucho pues si agradecerle por acompañarnos decirle pues que ya estamos casi por irnos ya para la casa y invitarlos a que no se pierdan el video porque en este próximo nosotros agarramos caminita y nos vamos para la casa hasta el próximo claro que si amigos suscriptores esto ha sido todo por este video estamos totalmente agradecidos y orgullosos de haberle mostrado un poco acerca de de la naturaleza que nos rodea así es que saluditos especiales a todos y nos veremos al próximo video al próximo Genesis al próximo